vamos a ver por ejemplo otro ejemplo rapidito la misma cantidad 10 dólares de inversión a esta moneda vamos a multiplicarla por ejemplo 0.1 2 3 4 5 6 pero que llegue al 9 6 9 cuál sería el sería ya casi 159 mil 420 dólares amigos y solamente fueron 10 dólares de inversión pero tendrías que esperar hasta que llegara hasta los 6 ceros con 9 o sea ya tendría que tumbar mínimo unos 3 ceros pero nada es imposible amigos muchas las monedas lo han hecho en el transcurso del tiempo lo han hecho también empiezan así y luego más adelante ya están ahorita con 6 ceros con 5 ceros casi ya llegándole al precio que tenía que tiene 6 muy también que tenía ante shiba inu entonces muchas las monedas lo han hecho solamente hay que cuestión de esperar cuando ustedes amigos han visto esta moneda o ya la tienen esta manera de saber el comentario de aquí abajo que vamos a estar haciendo más vídeos también de cuál sería el precio si la moneda llegará a un valor es ¡Suscríbete al canal!